Hola, hoy te vamos a enseñar cómo realizar un atrapazoños. El kit incluye un aro de metal, un cordón, cuentas de plástico y plumas. Empezaremos pasando el hilo por encima del aro y luego por dentro, luego nuevamente por encima y luego por adentro, así sucesivamente dejando un espacio de aproximadamente una pulgada y media. Ahora seguiremos el mismo procedimiento, pero ahora va a ser por el hilo que habías tejido anteriormente. Seguiremos el mismo patrón hasta terminar la forma de una malla. Asegúrate de hacerle un nudo al final para que no se vaya a deshacer. Ahora amarraremos un cordón y pasaremos tres cuentas de plástico. Y al final podemos amarrar la pluma. La puedes decorar como tú gustes. Por último, amarraremos un cordón para poder colgar nuestro atrapazoños. Y listo, hemos completado el atrapazoños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!